¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Si no me conocen, mi nombre es Jesús y hoy día vamos a hacer un challenge. ¿Y esa te la presento? ¡Así mismo! ¡Así se presenta! Hoy día vamos a estar haciendo el challenge de adivinar una canción con agua. El otro día lo vimos en YouTube y nos dio ganas de hacerlo, así que aquí va. Hay quien ganar, hay quien ganar. ¿Y a ver qué consiste el challenge? Bueno, para los que no lo conocen a él, él es Fito, es mi marido. Nosotros nos vamos a llenar la agua con agua y vamos a cantar así. Vamos a cantar así. Y el otro tiene que adivinar la canción. Así que el que adivina más canciones gana. Yo primero. Gachipum. El que gana empieza o el que gana... El que gana empieza. Yo empiezo. No, no me gustan las canciones. Él hizo una lista de todas las canciones. Vamos a empezar. Voy a empezar el coro. El queso. Món, no, no, no. Món, no, 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 no. Qué es eso? Estaba clarísimo, Juliana. No, qué es eso? No. Ay, no sé Qué arco Qué arco No sé qué es Ay, imposible Hay tres oportunidades, hagamos eso No Hay tres oportunidades Ya, esto no va a ser clara, 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 clara como el agua No hay mucho agua, yo creo Despacito, despacito Era obvio Despacito Despacito ¿Verdad? Ya, gané, o sea, es un punto para mí Un punto para ti, espero que sea costoso Sí, son tres oportunidades Ya Ya Sí Pero claro, sí Pero claro, sí Estaba demasiado clara Está demasiado clara Está demasiado clara Ya dime la buena No, pero después de la tercera Es un punto para ti Es una clara Oye, es una clara Oye, perdón, si no lo adivináis Uuuh No, no sé. Tú, tú, nadie como tú. No, qué mala canción. Oye, ¿qué te pasa? Está demasiado claro. Ya, me toca. Me gusta que ustedes lo adivinaron. Me queremos canciones más. Ya, ya. Esta es la que conoce todo el mundo. Voy a cantar un con. Ya. Ah, bueno, ya. No, ya. Estoy tan negro. Ni... ¡Fa! ¡Eee! Ya, esta es verdad. Otro punto para mí, dos. Ya, pero tú tenías que hacerlo mejor. Pero se ha ido súper bien. ¿Sí? Sí Está demasiado larga Está enfocada por el piso No, hazlo más, porque va muy así Ya veo Casi me abojo Eso no vale, eso no vale Espérate Casi me abojo Ay, esta manía Pero qué onda No tenés que tragarte el agua Me salió agua la nariz Me salió agua la nariz Ya, una más Ay, me salió agua la nariz 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 Ya, perdiste Punto para mí Era No No, pero No estaba tan claro Estaba súper claro, Fito Creo que estoy perdiendo Vamos a decirle a nuestros seguidores O sea, a tus seguidores que nos digan Ya, me toca Ya, el... Este, el corona No estoy, pero es que empapada No 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 Te he puesto que saben cuál es No Te he puesto No No Si No 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 ¡Suscríbete! ¿Me gusta? ¡Yo, chanchito! ¡Yo también! ¿Qué pasa, Pipa? ¡Todo lo que no saben! ¡Eso es un chanchito! ¡Pero Fito! ¡No! ¡El himno no se vea en chileno! ¿Es oído, no? ¡No! ¿Cómo hace el himno no se vea en chileno? ¡No! ¡¿Cómo se vea en el himno no se vea en chileno? ¡No! 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 No, 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 no Hazlo un poco más adelante No, 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 no Así casi me ahogo Estuvo mojado Está marido No, 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 no Hasta sigamos en la misma verte Pero no botes el agua Ando tragando un poquito Tragaste un poquito Y déjale menos No, no, no No, no, no No, no No, no No Oye, yo no la he pedido nina Ya la niña no No le ha pedido niña Last one Yuriki estoy ganando 3-0 Ya No va a medir Ok ya ¡Pues está difícil! ¡Ay, ahora vamos! ¡No lo digas! ¿Te doy una pita cuando estás cansando? No 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 ¿Esto? ¿Qué te has escuchado? Baby, baby Baby, baby Baby, baby Esa era Oye, ya vos tu me di en este todo a mi No, pero si tuve, me falta otra Ya, hablanlo, claro Maril Bueno, me lo valo, Lloria Cúcesate Estaba clara, pero no lo digo todavía Next, next, una más ¿Una más? ¿Cómo next? Te lo vas a una más No, está demasiado clara Don't stop, believe me Ay, no lo he oído ninguna Ninguna, ninguna, ninguna Ay, qué manera de reírme Estoy empapada Me duché por segunda vez en el día Bueno, eso fue todo Espero que me haya gustado este video Si encontró que fue divertido Suscríbanse a mi canal No olviden de darle like Amén Bueno, ojalá les haya gustado el video Nosotros lo pasamos súper bien haciéndolo Así que ojalá que ustedes lo pasen bien viéndolo también Les mando un beso enorme Hasta la otra